En los últimos años se han puesto de moda las series biográficas, pero se preparan nuevos proyectos. Aquí un resumen de las que hemos visto y de las que estamos por ver. Iniciamos. Las que hemos visto. Pablo Escobar, el patrón del mal. Una producción de Caracol Televisión entre 2009 y 2012. Está basada en algunos momentos de la vida del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Señor de los Cielos. Es una serie en México estadounidense producida por Telemundo y Argos Comunicación. Este proyecto supuestamente iba a narrar la vida de El Señor de los Cielos, pero eso solo fue la primera parte. Luego ya todo es ficción. Celia. Celia la serie. Es una telenovela colombiana producida por Fox Telecolombia para RCNT. Televisión y para Telemundo. Basada en la vida de Celia Cruz. Joan Sebastián. Por siempre Joan Sebastián es una serie de televisión mexicana producida por Televisa y protagonizada por su propio hijo. Juan Gabriel. Hasta que te conocí. Es una serie televisiva producida por el cantautor Juan Gabriel en colaboración con Disney, con TNT y Telemundo y TV Azteca. Tendrá una segunda temporada. Paquita la del Barrio ya aprobó para que su vida se refleje también en una serie. Jenny Rivera. También tendrá su serie según lo que han dado algunos detalles y sería por la cadena Telemundo. Julio César Chávez tendrá una serie con producción de TV Azteca, donde nos va a narrar su historia. Yuri. Al parecer Yuri ha estado en negociaciones con Carla Estrada para contar su vida. Lupita D'Alessio. La Leona Dormida todavía no ha autorizado a Carla Estrada para hacer su vida en televisión. Rigo Tobar. Rigo Tobar tendría su serie según lo que confirmó Pepe Bastón, alto ejecutivo de Televisa. Cepillín. Cepillín está pidiendo también su serie, al igual que la que hicieron sobre la vida de Juan Gabriel. Hugo Chávez. Según lo que comentan, también esta serie se prepara por la cadena Telemundo. Ahí están, las series biográficas que próximamente podríamos ver en la pantalla. Como siempre, gracias por su atención. Es momento de dejar un comentario. Esta es una comunidad donde hablamos de series biográficas, teleseries y telenovelas. Nos vemos mañana con más información de la farándula. Ey, no te desconectes. Puedes suscribirte al canal. Además, me puedes ayudar mucho si le das un me gusta a este video. Bien, compártelo con tus amigos para que también estén enterados de la farándula. O si quieres, también puedes comentar sobre lo dicho en el video. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Alejandro Chou. O bien, en Twitter o Instagram como Alejandro Z Radio. No te desconectes de la información del espectáculo. No te desconectes de la información del espectáculo.